Bienvenidos a Cosas de lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos, noticias o chorradas y en este caso pues no es una noticia, esto es una chorrada, pero ¿qué? ¿por qué? Ojito, ojito ahí con esto, ¿vale? Mayra Couto anunció que ganó el premio del Ministerio de Cultura para grabar su propia serie, Mi Cuerpa, Mis Reglas. El premio que ganó, recordaba Grace González, el del Fondo No Hay Sitio, fue de la categoría de piloto de serie otorgado por la Dirección Audiovisual de Fonografía y de los nuevos medios. Bueno, la cuestión es que han hecho un episodio piloto de una serie que se llamará Mi Cuerpa, Mis Reglas. Mi Cuerpa, Mis Reglas. Es que solo con el título ya veis lo hiperpolitizado que está. Y encima pues gana un premio del Ministerio de Cultura, pero que básicamente que es dar dinero a quien haga series haciendo pues algo de tu cuerda. Tú tienes una ideología y premias pues no por la calidad artística, no por la calidad de la serie y tal. Es que si la serie es buena no necesita de esto. Y entonces pues le das dinero y encima un premio. Ojo, la serie galardonada con... Entonces, además, esta directora pues ya tiene un premio. Ya tiene no sé qué. Ya pues vas entrando. Vas entrando en el círculo este de... de la risa esta de... del chiringuito de audiovisual, del cine y de las subvenciones. Y dale. Esto es una manera de entrar ahí. Haces basura. Es que esto... Mira, gracias Riveram, gracias por la suscripción, hombre. Haces basura y entonces ya empiezas a tener reconocimiento porque, ojo, ya ha tenido un premio. Como has tenido un premio ya es más probable seguramente que te den paguitas. Es que me lo huelo. Y aquí estamos teniendo que aguantar esta basura. Es que no lo va a ver nadie. Es que esto no lo va a ver nadie. Bueno, lo vamos a ver nosotros. O sea, sí, nosotros sí. Yo estoy deseando ver el primer capítulo y comentarlo. Pero nadie lo va a ver de forma no iónica. Hombre, De Castro, gracias por la suscripción, hombre. Así me gusta, hombre. Que la gente vaya suscribiéndose y tal. O sea, esto está muy bien, hombre. Esto es una buena manera, ¿veis? Así sí que se financia un proyecto audiovisual, no con subvenciones. Madre mía. Y a ver qué pasa con esto. A ver qué nos cuentan. A través de la cuenta oficial de Instagram, la actriz Mayra Couto dio a conocer que ganó un premio del Ministerio de Cultura. Pero es que el ministerio, de verdad. ¿Por qué el ministerio tiene que dar premios y dar dinero al arte? El arte tendría que estar totalmente desligado del gobierno. Es que si el gobierno entra, se inmiscuye en el arte, deja de ser arte y pasa a ser propaganda. Ojito. Que dio a conocer un premio del Ministerio de Cultura para grabar el primer... Es que encima es un premio para grabar. No es que hayas grabado y te dar un premio, sino que te lo financian. Toma, venga, haz esto. Haz esta chava feminista. Mi cuerpo, mis reglas. Producción que años atrás soñó realizar y que hoy podrá hacer realidad. Madre mía. Es que esta gente no sabe lo que es jugársela y poner su propio dinero y emprender y trabajar de verdad en un proyecto. No, no. Que se lo paguen los demás. Yo tengo un sueño y, ojito, de hace años. Años atrás. O sea, lleva años con esto y no ha sido capaz de mover un solo dedo para hacerlo. Hasta que no le han financiado el dinero con el dinero de los demás. O sea, hasta que no le han dado el dinero de otros, del contribuyente. No ha movido un dedo, no ha hecho nada. El premio que ganó la recordada actriz Al Fondo No Hay Sitio fue en la categoría de piloto de serie otorgada por Dirección Audiovisual de Fotografía y Nueves Medios. Que vergüenza, por favor. Que lamentable. El premio que ganó la recordada actriz, bla, bla, bla. En el extenso mensaje que compartió con sus fans, Mayra sostuvo que su anhelo de contar sus propias historias comenzó mientras trabajaba como actriz. ¿Por qué no te lo has currado? O sea, mientras trabajaba como actriz tuvo un sueño. ¿Podría alguna vez contar historias escritas por mí? ¿Historias que nos muestren otros rostros de la sociedad? ¿Historias de mujeres con iniciativa poderosas y felices? Hombre, pues si quieres representar mujeres con iniciativa poderosas y felices, ¿por qué no tienes iniciativa, poder y felicidad para hacer algo? Haz cosas. O sea, no, es que necesitas el dinero de los demás. Tan poderosa eres y tanta iniciativa tienes que hasta que no te han dado con impuestos el dinero para hacer esto, no has movido, es que no has buscado nada, ni has puesto tu propio dinero, ni has buscado financiación, ni has buscado endeudarte, invertir en esto. ¿Tampoco crees en tu proyecto que no eres capaz ni de jugarte un solo euro tuyo? Es que esto es increíble. Me lancé a estudiar, nunca paré. Sí, paraste en el momento que había que meter dinero, porque es que no eres capaz ni de meter tú. O sea, no quieres meter tu propio dinero ahí, a saber cómo sería. Me seguí haciendo esa pregunta, pero hace unos meses encontré la respuesta. Puedes hacer lo que sea, lo que quieras, lo que te motive. Menos meter dinero, menos usar tu propio dinero. Lo tenemos que pagar los demás. Y así les puedo contar hoy que he ganado el premio para la realización del primer capítulo de mi serie. Madre mía. La actriz de Cumbia Pop se mostró agradecida con la oportunidad que vivieron a dar a las personas que tuvieron confianza. Sí, una confianza que no tiene ella consigo misma. Gracias a la oportunidad que muchas personas que crearon en mí me regalaron. Sí, regalar. Es que esa es la palabra, regalar. Principalmente la empresa audiovisual. Ellos creyeron en mí, porque si sueñas y alguien te acompaña en ese sueño, no hay quien te pare. Porque por ti misma, mucha iniciativa, poder y felicidad, pero necesitas eso. Así estamos hoy con la serie, imparables. Madre mía, qué fuerte la actriz. Cumbia Pop se mostró... Finalmente, Couto anunció que pronto vendrán sorpresas para sus seguidores y quienes les solicitó apoyar también likes a su post. Siempre han sido importantes para mi carrera, esta vez no es la excepción. Lo hago en todo mi corazón. Y ahora aquí llegan, pues, el puro cachondeo. Mi cuerpo, mis reglas, piden que dinero... Es que encima mal escrito. Mi cuerpo, mis reglas, piden que el dinero de premio de Mayra Couto se use en plantas de oxígeno. O sea, que no haga la serie, no, que se meta en oxígeno. Gran polémica... A ver, espérate que no se ve muy bien, que está un poco cortado esto. Gran polémica ha suscitado desde que se supo que la actriz Mayra... Vale, espérate que la letra está demasiado pequeña y no veo nada. Se hizo merecedora del premio del Ministerio de Cultura, Mincul, en la categoría de piloto de serie, dirección, audiovisual, la fotografía y los nuevos medios, Dafo, recibiendo es danla, bla, bla, bla. 75.000 soles. ¿De dónde son los soles? ¿De dónde es la subvención esta? Al menos no es España. Algo... Mira. Tras conocerse el triunfo de la actriz para la realización de su serie, las reacciones de miles de usuarios en redes se hicieron esperar. Mi curva es lo mismo, pero si está escrito lo mismo. Perú. Esto es de Perú, madre mía. Pues si es lo mismo. Si hay plata para regalarle a la actriz Mayra Couto para crear su película, pero no hay plata para comprar oxígeno al pueblo. Así he derrochado el dinero de todos los... Sí, es que además es justo ahora. Ah, bueno, el 1 de marzo de 2001. Sí, o sea, 2021. Sí, sí, o sea, hasta ahora mismo. Ahora mismo que se tienen que comprar las vacunas y todo el rollo y no hay para oxígeno. Pues mira. El dato. Mayra Couto se presentó al concurso avalado por la productora Berman Waswright. Alusión al famoso cineasta sueco Inman Berman, realizadora de cuentales, como su nombre es Fujimori, o la espera de la historia de la actriz. En principio colocó su nombre a su obra, estafada para su comedia y situacionada. Bueno. Son como 20.000 dólares. Pues no tengo ni idea. ¿Vosotros sabréis? Pues va de gachondeo. Va de gachondeo. Pero bueno, veremos mi cuerpo, mis reglas. Mi cuerpo, mi cuerpo, mis reglas. Veremos. Veremos esto, veremos esto. Madre mía. Uff. Pero hasta aquí el vídeo. Ahora tienes que hacer lo que se tiene que hacer cuando os ha visto un vídeo. Que es darle a me gusta, compartir y suscribirte. Además, bendice a Twitch. Estamos aquí bien a gusto, hombre. Y flipando con todo esto. Con cómo está el mundo. Nos vemos. Vamos.